El tron está en el aire Hombre abatido, hombre abatido Atención, aquí hay actividad enemiga Oí al enemigo No puedo moverme Enemigo abatido ¡No me dejas moverme! Solo queda su comida Voy a dejarles una mina a esos sicarios Atención Recibo una señal de la ataraña Pronto estará en marcha Aquí hay actividad enemiga Marcando ubicación Ey, voy a colocar una mina por aquí No, no, no Solo queda un enemigo Acabemos de una vez La ataraña vuelve a funcionar Voy al enemigo Levanta el culo Estás bien Aquí hay actividad enemiga Marcando ubicación Objetivo abatido Solo queda un enemigo Acabemos de una vez Resiste Hombre abatido, hombre abatido Solo queda su comida Enemigos neutralizados Bien hecho Cásenlo y eliminen A todos los enemigos De la zona El dron está des... Dron enemigo a la vista Atención Aquí hay actividad enemiga No me dejan moverme No me dejan moverme No me dejan moverme Voy a colocar una mina Voy a colocar una mina por aquí No puedo moverme Dispárele a ese cabrón Mierda, una baja Recibo una señal No me dejan moverme No hay actividad enemiga Me descubrieron El enemigo no nos ve Estoy a salvo Dron enemigo Cuidado Oí al enemigo Aquí hay actividad enemiga Tienen marcado La atalaya vuelve a funcionar Lanzó la segadora Oí al enemigo El enemigo no nos ve Aquí hay actividad enemiga Marcan tu ubicación Lanzó una segadora Campo minado Granada Hasta la próxima Cuidado enemiga Me dieron Todos los aliados cayeron Objetivo perdido Pinches blancos de mierda Que gordos me caes Hijo de tu putisísima madre Y si supieres que te veo Que asco me da Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió vergas Esta tienda Bien Bajo Continuar Continuar Gracias por ver el video.